¡Vamos, saludos! 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 Y esta cara de nosotros, Icaro, baila... ...aquí, venga, Karo... ...con la música... ...en la música de descansamente zeker! ¡Vamos, saludos! ¡Vamos, saludos! ¡Vamos, saludos! ¡Vamos, saludos! ¡Vamos, saludos! I am too sexy for your heart, too sexy for your heart 10 segundos más al centro y el ruado de la clima a la derecha me canto Muy bien, un abrazo para el día de hoy y hoy vamos a pasar el siguiente corte ¿Está listo? Ya viste que la onda está aquí ya lo están poniendo todo el rato Yo te recomiendo, suéltalo todo suéltalo todo Entonces, DJ, vamos con la siguiente canción el suéltalo todo Móncio Móncio Asícile Móncio Ay Se te pego Y defensa Devírás Ah Sí No mierda Fuman 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 ¿Si ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.